But I can't see I'll never know Trust in your love Lord, wherever I go Hablo en nombre de la masa que se quiere liberar Sin partidos ni personas que no impongan qué pensar Es estúpido creer que el poder no te corrompe Y un ejército del pueblo El guardián de sus temores No se perdonan las traiciones Ni menos someter al pueblo a un estado obrero Donde no gobierna el pueblo y sin sus dictadores ¿Y qué les pasa? Subordinar al hombre y al negarse darle bala Llámeme bueno y un idealista pero es mejor vivir así Que morir siguiendo a hueones que me digan que decir Hoy la rabia y el desprecio por el sector acomodado Más en querer prenderle fuego Y expropiarla hasta el cargo Se olvidan de ser humano Y solo viven por su fin Ya que creer la libertad para algunos No es aquí Si guacho Estamos vio que les duele Sobre todo cuando han matado tantos hombres y mujeres Que el rojo de su sangre sea el mismo que lo envenene Que por este negro odio le causaremos tembleque No me mientas si pregunto Soy sincero y le repito No busco la aceptación Y que esté de acuerdo conmigo Quieres poder pa' gobernar nuestras vidas Y cualquier vida opuesta Él será reprimida Dime de qué forma piensa lograr la emancipación De la explotación utilizando un medio de opresión Si la solución no es reemplazar el gobierno Si trabajador llega al poder Dejo de ser compañero de él Nosotros los trabajadores tanto autoritarios Estamos opuestos a la dictadura supuestamente proletario Si la verdad es ponerle nombre a la individualidad Un hombre amable Que sea agradable En la mesa de los pobres Y al primer intento de rebelarse en contra de su poder Coordinarán todo mi guacho para hacerse desaparecer Toda organización tiene su fin Dirigir Liderar Su poder Sobre ti Para lograrlo deben conseguir Someter Reprimir Aceptar Comorir Toda organización tiene su fin Dirigir Liderar Su poder Sobre ti Para lograrlo deben conseguir Someter Reprimir Aceptar Comorir Lamentablemente Ingobernable es mi mente Incontrolables son mis ganas de ver a mi pueblo libre No quiero ser opresor por lo tanto no quiero ser oprimido Luchamos por la libertad total de cada individuo No se en que momento se tomaron tantas atribuciones Y se responsabilizaron de la toma de nuestras decisiones Y preguntarnos primero Si queremos ser dirigidos Se juntaron y elaboraron ese maldito modelo político Tu dictadura la combato con dinamita la dura No lo pongas duda en la libertad se traduce al respeto a la vida Contra revolucionario Puede llamarme si quieres Para mi seguirán siendo fascista usted y todos sus líderes Muerte a la cobardía y a lo último de su interés En la revuelta se hace en la calle y no se organiza entre cuatro paredes Ni menos La cubriremos con la patria Arca me da saber que la verdad también se disfraza Media vuelta y cagada No voy a ser el típico personaje que se usa como carnada Para pelear por su poder Yo camino por la tierra Ven a ver este nuevo mundo libre Toda organización tiene su fin Dirigir Liderar su poder sobre ti Para lograrlo deben conseguir Someter, reprimir, aceptar o morir Toda organización tiene su fin Dirigir Liderar su poder sobre ti Para lograrlo deben conseguir Someter, reprimir, aceptar o morir Arroja la bomba que juega metralla Arroja la bomba que juega metralla Coloca el petardo en puñar estar En puñar estar Propaga tu idea revolucionaria Hasta que consigas ante libertad Acudir los anarquistas Empuñando la pistola hasta morir Con petróleo y dinamita Toda clase de gobierno a combatir y destruir Yo conocí el hip hop Creo que como a los tres Un amigo de la básica Me compartió un cassette En mi personal no tenía pilas Así que en la casa fue Donde escuché la hip hop Fue tanto mi interés y por un gusto musical Que me acerqué a un cabro de la esquina Que escuchaba rap Gatos Zairos de los don Me incentivó a rapear Y así hice parte de este movimiento contracultural Súbete esos pantalones Nos decía mi mamá Arraguen la pieza Y apaguen esa música Ver bailar a la plaza Artuvay al rata Rapear como los cabros que lo hacían en Tocata Y no les cuento mal Porque pasé por tanto piño Pero fue así como el hip hop se atravesó por mi camino Puta y así mamá no fue como yo conocí el hip hop Bueno hermano bacán Es pulento recordar esas experiencias de vida Igual y tú compa ¿Cómo fue que el hip hop llegó a tu vida? Así por hermano Mira escucha Cuando me cambié de comuna Vi loco, terrible, poco comune Vestían distinto a mí y se les denominaba ZBF Yo a mis nueve años no entendía nada Pero observaba que se reunían en grupos Y cantaban todo lo que miraban Los sonidos que emanaban Eran terrible, impresionante El que me llamó la atención fue El recorte Desde mi mente infante Comencé a interesarme Y me acerqué a uno para ver Si podía enseñarme Sin mayores problemas Y con toda disposición Uno de ellos me enseñó lo que conocemos por beatbox Fue pulento ese hermano Ya terminaba el verano Quería entrar a clases Para mostrar lo que aprendían mis compañeros Estaban todos impactados Incluso los profesores Mi primer acto de rebeldía Fueron mis anchos pantalones Rallar la mesa con plumones Tuve anotaciones Pero fue así como me inserté En este movimiento lleno de emociones Y así conocí el hip hop yo perdido Bonito bacho Así como siempre Todos conocimos el hip hop en la calle Sí, buen hermano Con experiencias de vida Haciendo flop Haciendo flop Graff, freestyle De la vida misma Son historias guardadas En un rincón de la memoria De esos tiempos Donde sobraban las horas Se utilizaba haciendo flop Break, dance, freestyle En la esquina del vlog Son historias guardadas En un rincón de la memoria De esos tiempos Donde sobraban las horas Se utilizaba haciendo flop Break, dance, freestyle En la esquina del vlog La necesidad y todas las cagas de hambre Me hicieron cuestionar Porque nos pasa solamente a los pobres Era acuático Sobre todo en un sistema democrático Que planteaba la igualdad Supuestamente para el pueblo Como no cachaba mucho Tuve la necesidad De informarme por las mías Y comprende mi realidad Me di cuenta al toque Que nada era casualidad Que fabricaban pobres Para producir las riquezas del capital Por ende Se privatizaron Los recursos básicos Así te condicionan A vender tu fuerza de trabajo A cambio de un salario Por el cual podrás acceder A educación, salud, vivienda Y cuantas cosas te quieran ofrecer Era obvio que no iba a simpatizar Y decidí organizarme Pa' este maldito modelo cambiar Lo único que faltaba Era mi cercano concientizar Por eso utilizo el canto Como una buena herramienta Para contrainformar Y así hermano Nació mi odio Hacia los sistemas establecidos Por perros Y tú hermano Cómo canalizáis todo tu odio Cómo nació tu rabia Hacia estos sistemas Eh... Nació así compadre Creo que todos los raperos Cantan desde su experiencia Desde el común de un día Borrido hasta las weas Que salvate cuenta Pero no me hice el sordo Ni el ciego Y decidí contar las veces Que falto de dinero No podíamos almorzar Mi viejo sin trabajo Un año Las deudas que lo estresaban tanto Vivir todo eso de niño Hizo cuestionar mi canto Fue que crecí con el odio Al sistema y la burguesía Buscando el espacio Pa' organizar tanta rabia contenida Participé de talleres De los cuales aprendí caleta Pero algo hacía falta Rappear no era la respuesta Del mensaje a la acción Contra la explotación Libertad, apoyo mutuo De autogestión Fue así compañero Para no repuntar Como decidí entregar mi vida Cambiar esta impuesta realidad Bueno hermano Así yo, más o menos como te conté recién Fue como yo que analicé La rabia y el odio contenidos en mi sed En la mano Contra el sistema capitalista No hay que creer solo la música Son historias guardadas en un rincón de la memoria De esos tiempos donde no sobran las horas Se utilizaba haciendo vlog Break, dance, freestyle En la esquina del vlog Y así es como el hip hop También cumple un rol importante En la autoeducación También, por cierto De como nosotros A través de la vida misma De la guaya que vamos viviendo Vamos adquiriendo experiencias Y esa experiencia la hacemos música La hacemos letra Y no solo quedan en eso Sino que llevar el mensaje a la acción Eso es bueno, pues guacho Este es lo importante, hermano Lo bueno, loco Es que el hip hop Es un movimiento contracultural Que se rebelan Contra las culturas establecidas Por lo que el sistema Nos quiere imponer a nosotros Como individuos Así que en ese tema, loco El hip hop es terrible, importante Y cumple un rol Super fundamental En cuanto a las juventudes El hip hop es lucha Es lucha obrera Y es lucha Anticapitalista Anticapitalista, perro Salud Salud Y anarquía Nos vemos el próximo domingo Nos vemos, po guacho Nos vemos el próximo domingo No hay límites Ni que compartir la estupidez Que hace de tu persona El modelo perfecto Para el burgués Control, dominación Limitación de los privilegios En que seamos objetos Sujeta a la propiedad privada Mijo, nuestra libertad Es violada por lo dominante Los poseedores del capital O por lo menos la gran parte De la clase política Que impone su voluntad Sobre tu capacidad De decidir libremente Donde estar Pero la libertad Que supuestamente No entrega a la democracia Es la libertad de consumo Toda su forma capitalista Decidir libremente Donde van a explotarme Que zapatillas comprarme Lo que valieron ponerme Y la verdad compañero Es que rechazo lo establecido Represento al hip hop Como contracultura Como siempre ha sido Los famosos encapuchados Ellos son los protagonistas De la violencia que vimos ayer Y que vemos en cada final de marzo Esconde su rostro La mayoría son hombres La capucha es la lucha de todos Pueblos indígenas Hombres, mujeres, blancos y negros Niños y niñas Y yo decido cubrir mi rostro Y combatir por ti Únete a la lucha hermano Y combate también por mi No queremos dirigentes Somos ingobernables Creemos fielmente la clase popular Y sus capacidades de organización Y construcción de la sociedad igualitaria Donde las decisiones surjan De la voluntad de cada paria Todas las fábricas serán recuperadas Por la clase trabajadora Lucharemos por la abolición del capitalismo Que nos devora No queremos más iglesias Que pongan su pensamiento Que topiquen hasta y giran piedras Los diez mandamientos Me cago en la patria y en la bandera Aquí hay Chile para todos Sean bienvenidos en manos Pero no hay policía No entre todos Construiremos el camino Hacia la revolución social Arriba las banderas del anarquismo Contra el aparato policial Destruiremos toda institución Que ejerza el poder sobre Que ponga en duda La capacidad creativa de cada hombre Generemos espacios de debate Que fortalecen nuestra conciencia Para enfrentarse al poder Hay que atacarlo Con inteligencia Sabemos bien que la burguesía Tenga en favor a la policía Solidaridad, autodefensa, compa Y que viva la anarquía La capucha es la lucha de todos Pueblos indígenas Hombres, mujeres, blancos y negros Niños y niñas Y yo decido cubrir mi rostro Y combatir por ti Únete a la lucha hermano Y combate también por mi La capucha es la lucha de todos Pueblos indígenas Hombres, mujeres, blancos y negros Niños y niñas Y yo decido cubrir mi rostro Y combatir por ti Únete a la lucha hermano Y combate también por mi ¡Gracias! 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 Asesinado por los cuerpos de censores del capital Abajo las cárceles, la representatividad de la jerarquía La política partidista con todo su piso histórico Muestra el capital a la propiedad privada Que viva la anarquía y la población reverde autónoma Guacho, salud y muerte al Estado Se te logro en mis frases, de tintes libres Crees que eres libre en tres cuotas productoras de estrés Es precisamente lo que el sistema económico te mete en mente Y la verdad es un abuso a la ignorancia de la gente No use tarjeta, use capucha y se ama inteligente El accionar combativo que a tu riqueza pone en riesgo Se mueve por el odio organizado del pueblo Y aunque utilicen montaje y testigos sin rostro Nunca acabarán con la esencia de un ser revolucionario, si Abran el camino hacia la revolución social Defiende tu derecho contra el Estado policial Alza la voz sin callar, perdí el miedo y pronto verás De los años que has perdido siendo clavo del capital Organízate en la pobla y levanta la barricada Saca la cara por tu vecina y construyamos el mañana Que no importa el sacrificio sino el objetivo principal Liberar al pueblo de la explotación patronal Que emancipar sea tarea de cada individuo concientizado Que el compromiso sea colectivo con cada uno de nuestros hermanos Que temble de miedo al amo, hoy dejaremos de ser esclavos Para pasar a romper el orden del impuesto por los tiranos Mirar sus caras y decirles que colocada que va la vida Apropiaremos toda su fábrica y lo dejaremos en la ruina Desde abajo la cosa clara y mientras más se nos margina Nace la violencia y la respuesta a sus doctrinas Hoy somos todos necesarios y claro está el enemigo Es astuto, tiene poder y nos quiere divididos Que ofrecerán el cielo su dinero pa' servirlo Así es que atento al engaño, acá andamos más vivos Que cansados del descaro el pueblo enciende la avenida Hoy el capital acecha y el hip hop se contamina No de su ritmo sino de rimar porquería y vivir de lo que siempre Fue protesta y rebeldía Mi energía y convicción es un arma que fulmina en cualquier intento partidista Que se parte por reformista, perdonenlo a artistas Si les duele lo que escribo mientras ustedes hablan nosotros resistimos Verán la libertad quienes de verdad en ella crean Y dediquen su vida por aquella dar pelea Sin importar el día ni menos la hora que sea Un abrazo a los que escuchan y están vivos del problema Mira que la cobardía tiene miles de forma y rostro Cuantos cabros se han perdido las ganas de tenerlo todo Avalando que el modelo otorga posibilidad Luego darán la gracia al jefe por los días de comida y pan Que mierda quieren que esto es normal y la verdad es que van perdidos Los ricos se dan la vida a cotaderos compas que la han perdido De todos nuestros compañeros caídos en lucha Nuestros compañeros caídos en la calle por defender la libertad Hoy somos todos necesarios y claro está el enemigo Es astuto, tiene poder y nos quiere divididos Te ofrecerán el cielo, su dinero va a servir Así es que atento al engaño acá, la andamos más vivos Hoy somos todos necesarios y claro está el enemigo Es astuto, tiene poder y nos quiere divididos Te ofrecerán el cielo, su dinero va a servir Así es que atento al engaño acá, la andamos más vivos Ya, por acá las poblaciones Existen organizaciones tan tan solidarias En contra de sus planes de las clases dominantes Que quieren dividir la clase Porque ellos saben que somos un peligro para ellos Ve, nos estamos organizando Guacho, estamos concientizando La pobla está despertando Salud mi guacho Y que viva la anarquía Rechazamos las políticas partidistas No nos interesan sus plataformas, sus reformas ni sus normas Estamos por la destrucción del Estado, del capital y todo tipo de autoridad Por eso, revolución se escribe sin jota Para eso, compañeros, necesitamos Que la juventud chilena asuma la responsabilidad De llegar a espacios de representación No podemos seguir permitiendo Que sean los mismos de siempre Necesitamos jóvenes Necesitamos mujeres Necesitamos pobladores Necesitamos al pueblo tomándose el poder No creemos en sus cualidades Supertas capacidades De dirigir los movimientos sociales Se presentan con discursos Que finalmente Resuelven el interés del partido Por ende Son este tipo de gente que miente Y si es necesario pa'l partido El movimiento vende Tratarán a toda costa Nombrar El movimiento como comunista Para votos ganar Quieren la aceptación De la clase popular Pero lo queremos fuera En el proceso de lucha social ¿Para qué más autoridad de la que ya está? ¿Para qué jerarquizar un movimiento popular? ¿De qué sirve negociar con el enemigo? Y llegar a tratados que terminan siendo opresivos No quieren ser oprimidos Quieren ser opresores Tienen ceros de la autoridad Quieren sus lugares Valida la institucionalidad y la reforma Se conforman con acuerdos que nuestra vida deforma Pintan consignas de revolución ahora Pero revolución mi guacho Se escribe sin J Va que marcha y si cuando se arma el mambo Abuchai mejor marcha Vos soy un mojón ignorantemente chacha Que se aloja bajo la suela de mi ojota Si lo más revolucionario que hay hecho es quemar moda Tu reclutamiento es basura Si no la playa es la joven criatura De tu histórica nomenclatura Contrías con tu cómoda literatura Cuando hay que quemar toda la actual estructura Dispara tu frente esta altruista pos postura Si querís el dinero y la honorable jefatura ¿Por qué no tener lo que tiene el facho? Pa' ti es tortura ¿Cuál es la idea? Pasar de la del dinero a la del obrero Sacuevea A ti mismo te vas a joder cuando caigas en el abismo del poder Milita y como militar y como militar no pensáis Solo acatáis, no atacáis, no estoy ni ahí con vos vais El problema no es la burguesía ni la monarquía El problema de fondo es la jerarquía Que queda perpetua en la marcha de tus botas Porque como dice mi guacho Revolución se escribe sin jota Sin jota Que les quede claro Que no daremos ningún paso atrás Mientras exista la autoridad Habrá rebelión Fuego en las calles Quemaremos sus instituciones Y mientras exista el poder Cualquiera que este sea Estén atentos Les daremos pelea La jota es un gancho Pero yo no engancho Estoy bioguacho De su pacto con el facho La jota es un gancho Pero yo no engancho Con jerarcas Mi ser es Anteautoritario La jota es un gancho Pero yo no engancho Estoy bioguacho De su pacto con el facho La jota es un gancho Pero yo no engancho Con jerarcas Mi ser es Anteautoritario Somos pobres en guerra Contra tu burguesía de izquierda Contra tu vanguardia Que solo me huele a mierda Y es que el tiempo Nos reveló la traición Vendieron el voto Por un puto pacto Por omisión Su posición Lo convirtió en los enemigos De todo aquel que quiere Liberarse de los látigos Pues su estrategia es Apoderarse del poder Y así poder poner su orden Que solo va a imponer Otra dictadura Que no cambie la estructura Solo cambia quien está en el podo Y obvio no es la cura Son basura Pues con el fallo Ustedes negociaron No recuerden que su gente Pa'l 70 Y te mataron Pero siguen dialogando Con su torturador Bajándose los pantalones Juegan al perdedor Y lo peor es que quieren ser parte De un movimiento Que no les compra Cuesta bio De todos sus cuentos De su reformismo Y sus ganas de figuración Ustedes son pagos de rojo Son la manipulación Así que vírense de acá Que su política está rota La calle ya lo grita Revolución Se escribe sin jota Son estos los que pretenden Imponer su voluntad Van de rojo Estas caperucitas Hablando de lucha social De la verdad Ellos creen ser dueños Y que su poder sería La solución al sufrimiento obrero Vallejo, ballestero, arias Solo son muñequitas De campaña innecesaria Porque si fueran Un poco más inteligentes Entenderían De que su partido Ha traicionado tanta gente Para mí ustedes son El retroceso Sin paser La revolución Tienen mil procesos Y ahora han sus caídos En el tiempo de Pinochet Después negocian Con los mismos enemigos Del 73 ¿Qué vamos a hacer Con ustedes y su dogma? Asesinar Como lo han hecho En toda su historia Nosotros los anarquistas Somos diferentes Queremos la libertad De todo así Sencillamente Sin dirigentes Ni nadie que no oprima Terminarán Como regabarran Quitándose la vida Por procomunista Y su vanguardia Querozata Te vio guacho Revolución Se escribe sin jota Ningún gobierno del mundo Pelea contra el fascismo Hasta suprimirlo Cuando la burguesía Ve que el poder Se le escapa de las manos Recurre al fascismo Para mantener el poder De su propio iglesia La J es un gancho Pero yo no engancho Que soy vio guacho De su pacto con el facho La J es un gancho Pero yo no engancho Con jerarcas Mi ser es Anteautoritario La J es un gancho Pero yo no engancho Que soy vio guacho De su pacto con el facho La J es un gancho Pero yo no engancho Con jerarcas Mi ser es Anteautoritario Yeah, si, profeta marginal, verbal torrente Es así, desde las poblaciones, no basta con ser rebelde Hay que ser revolucionario hermano, tomar la acción contra su violencia Mantente fuerte, compa, lucha, crece la herramienta más rebelde Contra lo bien, levanta la frente, no te venga La nación individual ha de ser consecuente, mantente fuerte Compa, lucha, violencia es la herramienta más rebelde Contra lo bien, levanta la frente, no te venga La nación individual ha de ser consecuente Con la intencionalidad de la institucionalidad, al mantenerte como un escavo más Te quitan tu libertad, es su tendencia la violencia legalizada Pero la barricada en su audiencia es criminalizada Defienden su propiedad privada y más nada Las sentencias se pagan con el sudor de nuestras caras La violencia no es solo una marejada de balas Está cada mañana en la enseñanza de sus caras Si me agreden los golpeo, a los jefes yo los meo Nos tratan como reo, pero los noqueo y los paseo Corta calle y hace tacos, quema un par de paco La benzina en un atraco, hace rin, botella y trapo Somos antagónicos, a su orden hegemónico Contra el mal endógeno y sus gases lagrimógenos El orden establecido, nos afecta y nos violenta Organiza a tus vecinos, la respuesta, acción directa Yo grito violencia con ansia de libertad En la acción sino obediencia violenta a la autoridad ¿Será caso que el cambio parte desde la paz? De negociar con nuestras vidas y permitirles negociar Eso es violento, voy a más de estar perdido Las llamas del odio encienden a quemar su reportismo No se equivoquen, los vagos son los mismos El tema que hoy visten del rojo Y caminan por donde vivo, atacar al enemigo Y que cualquiera sea el medio, no importa la ley que sea Yo le duele y lo sabemos Valido la violencia como forma de acción Necesaria para conseguir nuestra emancipación El sistema nos violenta de la forma más brutal Respondamos con lo mismo, no hay nada que gestionar Que se ilumine la noche de la ciudad Con los efectos del fuego, que la pobre organiza Un peligro para la sociedad, es lo que formaron Consumo moral, consumo el odio al capital En mi forma de acción, no, no existe término Desde mi lengua hit, la violencia es el medio Sí señor, violencia en contra del opresor Y por qué no, violencia al explotador Terrorismo, no saben de lo que soy capaz Con tal de lograr la paz y la libertad Ultra terrorismo, si necesario de más No hay un conducto regular, yo, para luchar Solo el rechazo alimenta la rabia y la rebeldía Me niego a lo que nos coarta en el día a día La violencia es justificada por todo el impuesto La nuestra criminalizada, pero no tenemos miedo Quiere menos sumiso y obediente Pero saben que, no tenemos miedo A la violencia comprime, se le combate con la que libera Ya, el pueblo los espera Mantente fuerte Compá, lucha Quiere ser la herramienta más rebeldía Con el árbol y 10 Levanta la frente No te rica La nación individual ha de ser consecuente Mantente fuerte Compá, lucha Quiere ser la herramienta más rebeldía Con el árbol y 10 Levanta la frente No te rica La nación individual ha de ser consecuente Mantente fuerte Compá, lucha Quiere ser la herramienta más rebeldía Con el árbol y 10 levanta la frente, no te rica la acción individual ha de ser consecuente, mantente fuerte, compá, lucha, crece la herramienta más rebeldí, levanta la frente, no te rica la acción individual ha de ser consecuente, mantente fuerte, compá, lucha, crece la herramienta más rebeldí, levanta la frente, no te rica la acción individual ha de ser consecuente, mantente fuerte. Pobla 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 Emancipate Pobla, 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 Anarquízate Pobla, 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 Anarquízate Pobla, 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 Anarquízate Pobla, Pobla, Pobla Estimada Pobla mía, yo te quiero ver libre Que las plazas se repleten de familias felices Que ninguna mano te imponga su autoridad Que nos reconozcamos y vivamos en solidaridad Que los valores sagradas nos acompañen siempre Que la anarquía viva en el corazón de nuestros iguales Trabajar como buenos compañeros Y expropiar a la patronal lo que es el pueblo Que la anarquía no sea solo lectura Sino que construirla y que sea la vida Es el precio más pura Pobla anarquiza, no suelen darse actuar, la pobla anarquiza es una población autónoma Toma, que el paco se la coma, a los cabros se entoma, que su culo patrio te abres en la luma Ser libres es tarea de todos los que estamos cansados de ser explotados Utilizados para sus fines, de adquirir riquezas y quizás tu vida se te vaya entera produciendo más Libérate, emancipate de una vez, vive la vida libre, pobla anarquízate Pobla anarquízate Emancipate Pobla anarquízate Pobla anarquízate Pobla anarquízate Pobla Quiero verte Pobla libre sin cargo y representante Sociando por amor, jerarquía Hacia autoridades donde cada uno Según su capacidad De explotear su compañero y una acepta Y esta dura culiar No es moda ni joda y entiendo que estás cansada De promesas y hueones oportunistas de tu necesidad Pero queda algo y mi pena autonomía Marginada de la historia y criminalizada todavía Hablo de la anarquía y no de un partido pa' balear Hablo de ti, de mi, de todos abrazando la libertad No han subestimado tanto Cualquiera sea el partido que siguen pensando que Debemos ser dirigidos por la anarquía y salte tú Y pierde el miedo, gira la rueda y es tu vida La que está en juego Pobla 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 Anarquizate Pobla 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 Anarquizate Pobla Pobla Anarquizate Pobla Pobla Emancipate Pobla 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 Anarquizate Pobla 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 Anarquizate Pobla 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 Anarquizate Pobla Pobla, Pobla, Pobla Fumillados, reprimidos, pisoteados, pero no mentidos Cuando dicen yo creo a la igualdad de condiciones A un mundo que se mueva sin patrones flotadores Yo creo, escúchenlo, que lo sepan los traidores Y que crees tú también, y a la calle los mirones Decimos no va a dar abuso y no por casualidad Es que soñamos con un mundo nuevo En cada lugar donde nace la rabia organizada Verán caerlo mal establecido y toda autoridad Decimos basta de maltrato allá En la Araucanía que paguen los cobardes fiscales y policías No pasarán, gritamos rebeldía El robo a plena luz del sol no se justifica He intentado de todas las formas callarnos Reprimiento, humillándonos con tal de lograrlo Utilizar a mi pueblo como mercancía Cuando el pueblo se revela echar al cuervo policía Lo retrocederemos, ningún paso atrás daremos Avanzaremos hasta la muerte compañeros Que la represión no sea factor de sumisión Sino de rebelión y solidaridad en la acción Atácalas somos fuerzas y que Junten miedo Atácalas somos fuerzas y que Junten miedo Maldito burgués Junten miedo Esqueroso policía Junten miedo Idiotas, patriotas Junten miedo No corran que el arca junte al miedo Ya logramos despertar y no vamos a parar Hasta destruir su imperio Uno a uno caerán y nada les quedará Se aproxima su final ¡Junte al miedo! ¡Humillados! ¡Reprimidos! ¡Pisoteados! ¡Pero no vencidos! Cuanto vida en venganza por todos los caídos Y la vez es que atropellados hemos sido reprimidos Violencia, sí señor, contra todo acto opresivo Venganza para los pobres, castigo para los ricos ¿Qué dice? Hoy es el tiempo de la vida de mañana Cuanto ocurren presurosos pero sin perder la calma Yo digo hoy es el tiempo porque quien sabe mañana No camine por las calles donde deje puesta mi alma Hablo por cada poblador que con cual llega la quincena Y se pregunta por qué chucha la vaga Es una mierda, ahora quisiera escuchar De grita en paro indefinido Sin ánimo reformista ni de partidos políticos Somos agentes o callarán la voz De los que decidimos luchar en contra de la autoridad Somos criminalizados, humillados Pero aquí estamos, lo que es un sistema Ha cuestionado los inadaptados Los desobedientes, obedecer no es vivir Vivir es ser libre Sus aulas educativas donde forman la moral Fuego a las iglesias, destruye el capital Atácalas, somos fuerzas y que... ¡Hunten miedo! Atácalas, somos fuerzas y que... ¡Hunten miedo! Maldito burgués ¡Hunten miedo! ¡Agueroso policía! ¡Hunten miedo! 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 Ya logramos despertar Y no vamos a parar Hasta destruir su imperio Uno a uno caerán Y nada les quedará Se aproxima a su final ¡Hunten miedo!